Bolivia ha liderado importantes avances en integración y desarrollo regional al asumir la presidencia pro-témpore de la comunidad andina. Durante este periodo, impulsamos acuerdos comerciales que benefician a millones de ciudadanos abriendo mercados y fortaleciendo la cooperación entre países miembros. También mejoramos la conectividad para que el comercio fluya de manera más ágil y nuestros países estén más cerca que nunca. Resaltamos la cultura con proyectos que celebran nuestra identidad y fomentamos el intercambio cultural de nuestros pueblos. Lideramos iniciativas en salud, bienestar, movilidad humana, educación y mucho más. Con estos avances, los países miembros, señora Presidenta, bajo el liderazgo de su digno país y querido hermano país, han demostrado plenamente su compromiso con la integración andina y el desarrollo sostenible de nuestros países. Estaremos eternamente agradecidos como Ecuador por su gestión, su liderazgo. En nombre del gobierno colombiano le agradecemos por ese liderazgo en la presidencia pro-témpore. Es fácil soñar, es difícil alcanzar, pero cuando ponemos todos los esfuerzos y avanzamos de manera conjunta, es posible. Bolivia ha demostrado que trabajando juntos los países andinos podemos construir un futuro próspero, inclusivo y sostenible para las futuras generaciones en el marco de la diplomacia de los pueblos por la vida.